Menudo vidiaco hicimos en el anterior, eh, madre mía, madre mía que cansino soy a veces, una hora y pico Vamos a ver, porque me suena de haber visto una estatua también en el nuevo, donde estaban los secretos de Londres Ah no, pero es en el medio de la calle, o sea, una estatua ahí en el medio de la calle, en el cruce Ahí es donde tenemos que ir, para la próxima caja de música, no hombre, para el otro lado, jacob, para el otro lado Pero lo que no quiero es que te, te lo tengo que decir todo, jacob, de verdad Mierda Jodo Lo más cojonudo es que podía haber pasado entre las tablas esas, rápido, sabes Vale, aquí está dentro Hola, ¿qué pasa? Piche, jodo Sobre todo las balas, más infantes, que me he dejado, la de Dios es Cristo en las... En... En los estes Las liberaciones, las cazarrecompensas ¡Olé! Es que he salvado la vida, hombre Mira los charcos de sangre, que bonicos Aquí hay un póster Esto es una ilustración, perdón 4 de 10 de la ciudad de Londres Vale, y eso es una iglesia Así que vamos a ver ahí, arriba Tiene que estar por aquí, cerquita, eh La caja de música Si recordáis, se veía Una torre Ahí Y de fondo Vale, no Estamos muy cerca aún Pero... Por aquí Tenemos que estar cerca porque... A ver... No es más para allá Pero va a ser por aquí, eh Tiene que ser esa... A ver... Es que fijaros A ver... Era... Esta Vale, no La torre no es la misma ¿Veis? La torre no es esa Debe haber otra... A ver... A ver... Es un parquecillo Pero es un árbol No un templete Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay tres torres Si os fijáis Hay tres torres Que se ven O sea, yo creo que estamos todavía Muy cerca De la catedral de San Pablo De la catedral de San Pablo Esa es la torre Esa es Pero vamos Sin duda alguna, eh ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Venga, que a ver si me voy a desorientar Y vamos a perder de vista la torre Anda y mira la torre esta de... O sea, la estatua del cruce Odo Vale, pillaba de lado quizá Estaba como en un bar En una mesa de un bar No, pero igual no es esa Porque si no No, 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 no No es la misma Porque esta no va montado Y es, eh ¿Veis? Abotz-Cocoa Y ahí eso, lo de Abotz-Cocoa Vale, pues la otra sí que estará aquí arriba Deberíamos empezar a escuchar ya el clink-clink de la caja de música Deberíamos empezar a escuchar ya el clink-clink de la caja de música Deberíamos empezar a escuchar ya el clink-clink de la caja de música Vale, ahí tenemos otro fallo de Elix Que pillaremos enseguida Vale Y ahora a ver Un parquecillo con un templete He puesto City de Londres Y esto ya no Quizá sea aquí ¿Veis? Que ahí hay un templete Así que voy para allá ¡Veis! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una casa con las tres chimeneas y un banco delante Esta no tiene el banco delante ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están las tumbas? Vale, ahí está la tumba No, 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 no me jodas Uy Uy ¡Suscríbete al canal! ¡Yo! Y a ver qué llevaba. Este no lo hemos saqueado. Bueno, territorio liberado. Vale, pues si ese no es, ¿dónde tenemos otro parquecillo con templetes aquí en la ciudad de Londres? Que no pueda servir. Yo no veo por aquí más parquecillos así. No sé aquí, que por este lado tenga un templete. ¿Dónde está el parquecillo? Tiene que ser en un cruce importante Y ahí va, que por ahí ya no tenemos más Voy a ir con el coche para acá A ver si en esto hay un templete Y luego lo que haré Será goliznear por las vías A ver si encontramos la de A las vías No A ver si hay un parquecillo ¿no? Mira la estatua esta Vale y creo que se ve la estatua de frente Porque ahora mismo es que no tiene Jeje Ha tardado un poquillo en cargarse las texturas A ver Debería estar por aquí ¿no? Espera no porque a ver Lo que se veía era lo de Brooks Brooks y no sé qué Así que no es esta Abbotscocoa se veía así pero no Pero no desde ahí ¿verdad? No desde ese punto de vista A ver A ver No Yo creo que no es ese el punto de vista Voy a intentarlo porque sí que es cierto que es una mierda de estas verdes A ver si es por aquí Detrás No Pero es que no No, no, no 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 Definitivamente no Y esto es una fuente No un templete Así que tampoco es lo que buscábamos Que desilusión Que bueno Enseguida llegan los Brooks para ayudarme Que lo haces Gracias Conducé hombre mira ahí hay otra estatua, vamos a ver si es ahí no, había visto la otra estatua no, pero me he rotado a mí que esta tampoco va a ser esa del caballo tampoco no, 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 no. ¡Slojad! 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 ¡Hum! ¡Hum! mirad como cantan pero ahí al lado del piano en vivo y en directo mirad el tren oiga si es el mío dos leches hola green si ya hemos pillado un montón de florecitas tuyas pero un momento que coja la pasta cuatro mil y pico vale mira 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 ya tenemos para las mejoras del este ¿dónde estaban? hola mozo que bien os lo paséis aquí en el bar del tren pájaros estos son los souvenirs este hombre es un vendedor del mercado negro calla hombre a ver aquí que la que quería era esta que las más mejoras me cuestan menos ¿y esto qué es? vale veis ahora cuesta todo menos y va a ser más fácil de pillarlos esto que es lo que nos da robo de cerveza y va a ser más fácil y va a ser más fácil y va a ser más fácil bueno vamos a ver que nos dice aquí green hablará y que y y y y y y y y están ahí ahí hay tema pero vamos Aquí hay tema, pero vamos. A ver. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Luego seguiremos en busca del templete maldito y... Porque debe de haber otro parquecillo. Ah, míralo. A ver si va a ser aquí. Porque este es donde hemos buscado. Esto ya no es Londres. Eso es Strand. Justo aquí a lo mejor. Eso ya es Whitechapel. ¿Esto qué es? Hospital, pero ahí no hay un templete. Es una fuente. Podría ser aquí también. Aquí tenemos un parquecillo. A ver cuánto llevamos. Media hora, pues. Va. Me lanzo a la ventura. Debería marcarlo primero. Pero si lo marco. No tendría que quitarlo después. Vamos para allá. Venga, va. Que me da a mí la corazonada de que esta va a ser la buena. En cuanto eso pillaremos. Lo que puede hacer también. Es ir recorriéndolo por las vías. Y así ver... Hay que estar atento, eh. De hecho, si lo hago por aquí... Ya veis qué guapa está conseguida la niebla nocturna, ¿verdad? Esa neblina... Esa neblina... Esa neblina... Esa neblina... Esa neblina... Ay... De hecho, si te da poco hasta la otra de la costa. Está... ¡Ahí va! de hecho este ya me suena de haberlo visto hace un momento y no, que no fuese ese este es el de la catedral que habiamos visto que tampoco era tendría que ser lo de el chocolate de Abbots templete ahora ya estamos aquí en la casa de Edward Kenway mirala bueno ya sabéis la esta está en la casa de Edward Kenway vale ahora sí que lo voy a marcar en el mapa para que lo veáis odo vale aquí justito justito al lado de la casa de Edward Kenway es donde tenemos uno de los este de música y a ver por qué no podemos entrar donde hay una ventana abierta joder está todo cerrado vale es en el piso de abajo vale 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 ya se le va la pinza otra vez llevo mucho tiempo jugando seguido y esto pasa cuando llevas mucho tiempo jugando seguido nada, lo que voy a hacer es dejarlo porque así se me va a quedar muy pinzado y muy burlado nada, nada lo dejo aquí lo dejo, lo dejo porque si no se le va la pinza a esto en fin muchísimas gracias por haberme acompañado al final de todas formas nos ha salido un vídeo un poquillo más largo de lo normal también o sea que no va mal la cosa lo dicho muchísimas gracias por acompañarme en el próximo vídeo pues igual ya me meto otra vez con la misión principal de Jacob mientras liberamos el transporte de Londres del poder de Starric ya tenemos hemos quitado un buen cacho a los templarios de Londres nos queda todavía pero pero oye ahí andamos ahí andamos nos quedan dos tesoros a ver porque esto seguirá otra vez nos quedan nos quedan nos quedan nos quedan dos tesoros de la ciudad de Londres hemos descubierto el del templete hemos descubierto este nos falta el de que está delante de la estación seguramente de hecho esa torre me parece que es la misma que es no no es la misma que esa así que nada me callo como un gilipollas y este que es el del cruce en el que vemos que hay una estatua y al fondo las abotscocoa en fin muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos siempre que vosotros creáis en el próximo vídeo chao chao